¿Qué líder político de aquí de República Dominicana o dominicano en el extranjero gusta entre los camioneros? O sea, que llama la atención, que gusta entre los camioneros. ¿Qué líder político en la actualidad conecta con los camioneros? Que el camionero dominicano cuando va manejando dice ser mío. ¿Quién es? Excelente. Ok. Sin más preámbulos, Ramfis Trujillo. Le voy a decir por qué. Una vez cuando empezó toda esa campaña que lo estábamos, Ramfis Trujillo, yo estaba en Massachusetts cuando empezó todo y veo dos camioneros allá donde estamos recibiendo una carga y estamos esperando y dice ¿Y qué te opina de Ramfis? Yo he oído. Ramfis lo he escuchado en todas partes. Incluso yo soy simpatizante fiel de Ramfis. Lo digo públicamente. Porque tiene un presidente que sacará adelante nuestra amada Quisqueya, nuestra amada República Dominicana, un presidente responsable. No necesita dinero de la presidencia. Para él están económicamente porque es un hombre inteligente y capaz de sostenerse económicamente. Y si él lo ha podido hacer con su economía, ¿qué no haría con la economía de un país? Y lo ha hecho bien. No tiene cola que le pise. Y él gusta en todos los grupos. Es el líder que seguimos mucho de los camioneros.